Un dato preocupante de embarazadas con dengue fue dado a conocer por el Hospital Federico Lleras Acostas de Ibagué, entidad que ha tenido un importante trabajo en la atención a la población del departamento. Sobre el tema habló Rómulo Salazar, especialista en cuidado intensivo y medicina crítica. Realmente a las mujeres embarazadas las afecta al igual que el resto de la población. La única diferencia es que la mujer embarazada, por su condición, tiende a tener una disminución en la respuesta o en sus defensas. Ya que se adapta para poder tener a su bebé. Entonces puede tener, ya se considera una paciente de riesgo cuando tiene una infección por un virus como el dengue. Por su parte, Fabián Pulido, especialista en medicina materno-infantil, indicó que se han atendido varias embarazadas con diagnóstico de dengue. Este año lo que ya hemos transcurrido, ya hemos tenido siete pacientes que han requerido de nuestro servicio con diagnóstico de dengue. Las edades gestacionales pueden oscilar en embarazos muy tempranos. Semana 12, 14 o el primer trimestre, hemos tenido pacientes del segundo trimestre y también pacientes que se han visto afectadas sobre el final de su gestación. También hemos tenido pacientes que han requerido solo manejos, cuidados médicos, básicos y hospitalización en nuestra institución. Pero también hemos tenido algunas pacientes que han requerido nuestro servicio de unidad de cuidado intensivo. De las siete pacientes que hemos tenido en el transcurso del año, cuatro pacientes han requerido un nivel de mayor complejidad utilizando nuestro servicio de unidad de cuidado intensivo obstétrico. Gracias. Gracias.